que hay que hay como andan o que espero que todo bien bienvenidos a un nuevo vídeo este tenía rato sin subir un blog ahora me está dedicando a otras cosas de ser en vivo pero ahora vuelvo a los blogs del carro ahora les voy a enseñar una manera bueno el vídeo de ahora se va a tratar de lavar el carro pero les voy a enseñar una manera fácil y aparte esa manera te ayuda a borrar el agua es lo que pues ahorita deberíamos de hacer todos porque como ven pues ya está si hay muy poquita agua y todo eso pero ahorita les voy a decir cuál es la manera esa este les va a enseñar ahorita cómo traigo el caso todo cochino pero están a ver cómo miren aquí tengo el carro de hecho tengo días sin usarlo cuando todo cochino cochino ahorita esto es lo que voy a hacer voy a ir por lo que voy a necesitar para lavarlo y por dentro ahorita se los enseño anda anda todo sucio por dentro ahorita también por dentro le vamos a dar un buen lavadón y a ver cómo queda banda ahí les voy a mostrar nada más vengo un rato de trabajo anda este y ahorita saliendo me voy por el accesorio que voy a usar para para lavar el carro pero miren nomás lo que les voy a enseñar espérenme un poquito esta troca es de mi hermano esta troca es de mi hermano podríamos hacer un vídeo con ella no sé haciéndole algo o lavándola también o podríamos hacer muchas cosas con ella de hecho estaba pensando en si vamos por ejemplo no sé si vieron un vídeo que puse donde donde voy a practicar drifting según me gustaría porque ahí ese camino hay un tope bien feo y me gustaría llevarme el carro remolcando a algún lado bueno ahí pues se imaginan cómo se vería el carro remolcado en esta troquita es tropeando banda banda ahora sí lo que vamos a hacer es lavar el carro este ahí les voy mostrando qué es lo que voy a necesitar para no gastar mucha agua la verdad yo digo que bueno gastaríamos menos de 20 litros lo que voy a hacer es llenar un bote de 20 litros y con esa misma lo puedes le puedes echar agua para quitar el polvito y luego ya lo enjabono y con eso mismo para quitarle el jabón o sea es una gran diferencia porque se imaginan con la manguera pues estar gaste y gaste y gaste agua de otra manera así pues con un solo un solo bote lo lavamos y queda bien y yo digo que es muy buena idea eso de pues ahorrar un poco el agua ustedes qué opinan miren banda lo que vamos a usar es esta pistola que está aquí esa es la que nos ayuda a ahorrar el agua esta cubetita lo usé para echarle el jabón y esta es con la que vamos a usarlo para enjabonarlo y echarle el agua para quitar el polvito banda este estos son las cosas que usamos nomás para eso este ya con esto ahorramos mucha agua ahorita lo que voy a hacer no me lo hace poquito para atrás banda porque me está tocando ahí y no me había fijado este deje nomás lo hago poquito para atrás banda o o ahora sí ya conectando la pistola y todo ese rollo lo ponemos ahí miren con eso con este mismo ya le quitamos el polvito así de simple así de simple se hace este nomás le voy a quitar el polvito así rápido porque con una mano no puedo este ahí les voy mostrando de banda y y y y y y y miren como pueden ver ahí ya le quité el polvito al carro vean nomás el agua que gastó ya eso es suficiente para quitarle el jabón ahora sí ahora lo que vamos a hacer es echarle el jabón aquí esta poquita esto es un este es un champú especial para carros lo pueden conseguir en cualquier tiendita lo echamos lo echamos y ahora sí hay que hacerle para que haga espuma bueno no es necesario que haga tanta espuma porque este champú es especial para eso anda nomás con que el agua se nomás con que se revuelva pues bien ahora sí lo que vamos a hacer lo voy a enjabonar banda este y les voy mostrando cómo es que queda miren banda como pueden ver ahí quedó ya el nissan este ya le puse el jabón ya se lo quité y todo el pedo y miren el agua que nos quedó todavía ya nos quedó ahí poquita agua banda o sea vean todo lo que se puede ahorrar con esa máquina ahorita nomás lo voy a secar banda y estoy para mostrarles unas tomas a ver cómo quedó y con el agua que quedó anda así de simple llegamos y se la echamos a un arbolito así de simple miren el agua que nos sobró miren y así con 20 litros pues como se puede lavar un carro sin gastar mucha agua ahora sí les voy a dar unas tomitas de cómo es que quedó que se va a hacer Banda, pues hasta aquí este video Espero que les haya gustado Este, es algo así nomás Para no dejar de subir contenido con el carro Banda, este, yo sé que Les prometí que lo iba a pintar Y los voy a cumplir Nomás que he tenido problemas con la Paquetería, con la que me va a Llegar el papel vinil, este De hecho ya nomás esta semana Ahora sí, de ley me tiene que llegar Banda, este Ya esta semana voy a subir Un video pintándole los rines Y luego ya voy a subir Banda cuando Le esté poniendo el papel vinil Para que vean como va a cambiar el carro Este, espero Que les haya gustado el video Eh, denle like Y suscríbanse Ahí estamos, eh, gracias